Y que tal chicos como estan y bienvenidos sean de vuelta a la tercera parte de esta serie que tenemos en el canal De como aprender a jugar Yu-Gi-Oh! En el episodio anterior o en la parte anterior vimos como diferenciar las cartas magicas, las cartas trampa Y también los diferentes tipos de cartas que existen Pero bueno como había dicho en el episodio anterior, en este episodio voy a decir los tipos de monstruos que hay Tipos de invocaciones y como realizar esas invocaciones Y pues nada si eres nuevo en el mundo de Yu-Gi-Oh! te invito a que mires mi serie desde el episodio 1 hasta el episodio de mañana Que mañana subiré el episodio final Ya sabes chicos me gustaría mucho que dejaras un like, un comentario y que me dijeras si quieres saber alguna otra cosa de Yu-Gi-Oh! Y pues nada chicos sin más duración comencemos Y bueno chicos vamos a empezar con las partes de una carta de monstruos Y aquí yo no voy a mencionar las partes, todas las partes que ustedes pueden ver en pantalla Pero si ustedes quieren pueden ponerle palza al video Y pues leer ustedes cada una de las partes Yo solo voy a mencionar las partes más importantes Y bueno tenemos como primero el nombre Después tenemos el atributo, el nivel o rango dependiendo el monstruo que sea La ilustración, habilidad, tipo efecto, su ataque y defensa y por último su texto Y bueno chicos vamos a pasar a los tipos de monstruos que hay Y están los monstruos normales y los monstruos de efecto Y ahora vamos a proceder a como pueden invocar estos monstruos Si tu monstruo es del nivel 4 o menos no tienes que usar sacrificio Sino que lo puedes invocar directamente desde tu mano si es del nivel 4 o menor Ahora bien si el monstruo es del nivel 5 para nivel 6 y nivel 7 Necesitas un solo sacrificio para poderlo invocar Necesitas que sea un monstruo en el campo sacrificarlo y poder invocar un monstruo del nivel 5 o 7 Ahora bien si el monstruo es del nivel 8 o mayor Necesitas de 2 sacrificios O sea que 2 monstruos ya hayan estado en el campo Para que en tu menface 1 del siguiente turno Los puedas sacrificar para invocar un monstruo de modo normal de nivel 8 o mayor Ahora bien hay monstruos que exactamente requieren 3 sacrificios Como por ejemplo los dioses egipcios o alguna otra corta más Y aparte hay modos de como invocarlos de modo especial Como por ejemplo utilizando renace el monstruo Que ahora los renace y luego renace del cementerio al campo un monstruo Aparte podemos invocar de modo especial utilizando cartas mágicas, cartas de trampa o los efectos de algún otro monstruo Y bueno chicos para poder invocar un monstruo por fusión necesitamos ver los materiales que él nos pide Por ejemplo para invocar al héroe elemental al lado con llamas necesitamos del héroe elemental Ayan Y el héroe elemental truque explosivo Y tenerlos en el campo o en la mano para usar polimerización Y salga la fusión que es héroe elemental al lado con llamas Entonces así se hacen las fusiones teniendo los materiales en el campo o en la mano Utilizando una carta de polimerización o a menos que sea un monstruo de fusión de contacto Se crea estos monstruos Y bueno chicos de eso vamos a pasar a los monstruos de sincronía Los cuales tenemos que nuevamente leer los materiales que nos pide el monstruo Y necesitamos un monstruo tuner en la mayoría de los casos y un monstruo no tuner Entonces para poder invocar a status dragon vamos a hacer un ejemplo Necesitamos a John Synchron que es un monstruo tuner de nivel 3 Ni a un monstruo, a un cyber dragon que es de nivel 5 Entonces para poder invocar tiene que ser exactamente el mismo nivel del monstruo de sincronía Que nosotros queremos invocar Entonces si John Synchron es de nivel 3 y cyber dragon es de nivel 5 En total los niveles de los dos monstruos es 8 Entonces podemos afinar el John Synchron con el cyber dragon Para invocar de modo especial por sincronía a Stardust Dragon Y bueno chicos después pasamos al modo de invocación exit Lo primero que tenemos que hacer es leer los materiales que nos ponen Y luego poner los materiales que nos pide la carta uno encima del otro Para poder invocar por exit un monstruo poner el monstruo de exit Encima de los dos materiales que nos pide este monstruo Ahora bien para que nosotros podamos activar el efecto de nuestro monstruo de exit Tenemos que requitar uno de los materiales que le pusimos O los dos dependiendo que dice el efecto Para poder aplicar el efecto de este monstruo exit Y vamos a pasar a la invocación por péndulo Como pueden ver los monstruos péndulo tienen un texto arriba de lo normal Y tienen unos numeritos llamados escala Estas escalas nos van a servir para poder invocar por péndulo Que voy a explicar mas adelante Aparte tenemos nuestro texto de efecto por péndulo Y aparte nuestro efecto de monstruo normal Ahora si chicos vamos a pasar al campo de juego Para explicar como se invoca por péndulo Creo chicos para invocar por péndulo tenemos que hacer lo siguiente Imaginemos que tenemos en la mano al Odice Pendulum Dragon Y al Odice Arc Dragon Uno es de escala 4 y el otro es de escala 8 Los ponemos justamente uno en cada una de las escalas del lugar de las cartas mágicas y trampas Donde van los monstruos péndulo Y ahora como la escala está en 4 y la escala en 8 Podemos invocar monstruos desde nivel 5 a nivel 7 Todo al mismo tiempo Y ahora bien si nosotros tenemos un monstruo péndulo en el campo Y nuestro oponente no lo destruye con un monstruo mas fuerte El monstruo péndulo no irá al cementerio sino que se irá al deck extra Para cuando podemos invocar Podemos invocar un monstruo desde el deck extra a la extra monster song En vez de a la zona de monstruos normales porque viene desde el deck extra Y bueno chicos por ultimo tenemos a los monstruos link Que para poderlos invocar nuevamente tenemos que ir de los materiales que nos pide Y invocarlos directamente en nuestra extra monster song Para poder invocar un monstruo link necesitamos ver sus materiales Por ejemplo para invocar al deck de talker necesitamos 3 monstruos de efecto Entonces enviamos los 3 monstruos y controlamos al cementerio Para poder invocar en nuestra extra monster song a deck of the top Y como por ultimo paso para poder invocar a otro monstruo desde el extra deck Ya sea un monstruo exit o un monstruo de sincronía o un monstruo de fusión Necesitamos a un monstruo link que este en la parte superior de la extra monster song Como por ejemplo tenemos a deck of the top arriba Para poder invocar a otro monstruo desde el extra deck Porque si ya tenemos ocupada nuestra zona del extra deck Con otro monstruo no podremos invocar mas monstruos desde el extra deck Para poder invocar mas monstruos desde el extra deck Necesitamos a un monstruo link que este apuntando a dos lugares de nuestra monster song Para poder invocar un monstruo ya sea exit, sincronía o fusión En los lugares a donde esta carta apunta Y bueno chicos hemos llegado a la parte final de esta tercera parte De como aprender a jugar Yu-Gi-Oh! Espero que les haya gustado mucho chicos Y pues si ustedes ya saben tienen algún amigo de que se está orientando en Yu-Gi-Oh! Me gustaría mucho que le compartieran esta serie desde el episodio 1 hasta el episodio 3 Y bueno chicos esto ha sido todo Mañana subiré el episodio final de esta serie de como aprender a jugar Yu-Gi-Oh! Que será la parte final Y pues me gustaría mucho que la miraran, que la compartieran Y pues esto ha sido todo chicos Yo soy el de PokéHoy Y nos vemos en una siguiente entrega Yu-Gi-Oh! Adiós!